hola buenos días es viernes es el fin de semana para algunos y es media semana para otros yo vivo en las vegas así que se imaginarán que aquí la mayoría de nuestros trabajos son 24 horas 7 días a la semana y entonces muchos de nosotros no no descansamos sábado y domingo descansamos durante la semana así que para algunos es fin de semana y para otros no pero de todas maneras es viernes y es un buen día y es un día para estar contentos pero licenciada tengo muchos problemas yo también usted no es el único pero sabe una cosa mis problemas los lleva a cristo y si mis problemas los lleva a cristo entonces yo puedo estar alegre alegre para anunciarle a todo el mundo que se cruce en mi camino que estoy viva que estoy viva por la voluntad de dios y que por la voluntad de dios voy a tener un buen viernes así que usted proclame un buen viernes levántese contento a pesar de todos los problemas porque su historia la lleva a cristo hoy día quiero hablarles de una pregunta también muy recurrente ya sabe yo siempre estoy leyendo todos los comentarios que ustedes ponen yo yo no les puedo contestar porque la barra de abogados de mi estado no me lo permite pero yo los leo y entonces de ahí voy sacando todas las ideas de lo que vamos de lo que voy hablando ok y entonces dice siempre me preguntan es que yo no voy a arreglar nunca porque a mí me deportaron en la frontera cuando yo traté de entrar me pararon y me deportaron es verdad que nunca voy a arreglar no no necesariamente todo depende de muchos factores y hoy día voy a tratar de explicarles un poquito de esos de esas razones y ojalá que me puedan entender por ejemplo cuando una persona entra a los trata de entrar a los eeuu no digamos que viene con bien venía con un coyote indocumentada y la persona tiene no venía con papeles chuecos no venía por la línea venía simplemente indocumentada con el coyote esto se me está moviendo y este y la y la patrulla fronteriza lo paró entonces la patrulla fronteriza lo para lo detiene un rato y lo devuelve para méxico eso no es una deportación eso es algo que se llama voluntario return y voluntario return es oye tú no eres de aquí no tienes papeles vámonos para tu país entonces cuando una persona luego de ese voluntario return se vuelve a meter y ya nunca más sale hasta el día que arregla o hasta el día que hace su perdón y sale a su país de origen para recibir su residencia esa persona va a poder arreglar a pesar de la parada que tuvo en la frontera a pesar de que lo sacaron porque el perdón le va a perdonar esa parada le va a perdonar el haber entrado una sola vez el haber vivido indocumentado una sola vez esto se llama voluntario y eso no es una deportación fea ahora mire cómo cambia la cosa resulta que esta persona venía con el coyote pero el coyote le dijo sabes que te voy a dar los papeles de residencia de otra persona y tú entregas estos papeles y con eso vas a pasar la persona la llevaron por la línea y la persona se paró frente a un oficial de inmigración y le entregó esos papeles chuecos el oficial de inmigración vio que no era la cara de esa persona y entonces suácate lo detuvo a esa persona no la van a empapelar como a la otra de decirle ok tú no eres de aquí regrésate a esa persona la van a empapelar por fraude por estar usando papeles chuecos y a esa persona no le van a hacer un tipo de deportación feo que se llama expedited removal ese expedited removal tiene cinco años de castigo y dice específicamente que la persona no se puede meter porque si se mete está en violación de una orden de deportación entonces la persona se va el el coyote le dice a no te preocupes mañana te paso por otro lado y al día siguiente lo pasa indocumentado esa persona va a arreglar no esa persona ya no va a poder hacer el perdón no va a poder salir a su país a juárez a recoger la residencia esa persona va a estar bien no va a poder arreglar a través de ningún familiar dentro de los eeuu porque no porque está en violación de una orden de deportación la otra persona la primera que les conté no tenía una orden de deportación tenía una orden de voluntario return la segunda persona que les conté está en violación de una orden de deportación y la vida se le complicó mucho solamente por haber usado esos papeles chuecos ahora cuando normalmente me hacen un expedited removal una deportación fea en la frontera cuando digo que soy ciudadano americano y no lo soy cuando traigo papeles chuecos cuando vengo escondida adentro de la cajuela de un auto o en algún lugar en un auto cuando trato de cruzar la línea de alguna forma transando a los a los oficiales de la patrulla fronteriza en esos momentos normalmente hacen un experto y cuando traigo drogas o cuando traigo contrabando ya sabe algo feo no en esos casos se hace un expedited removal porque la persona no sólo está indocumentada sino está cometiendo otro crimen más ahora quien más a quien más no puede arreglar como les dije la primera vez si la persona trata de entrar y le hacen voluntario return y logra entrar y se queda y nunca sale la persona va a arreglar pero si la persona entra a los estados unidos y luego de tres años o de un año o de dos o de diez tiene una emergencia y sale a su país de origen y se vuelve a meter la persona va a arreglar no porque no porque hay una ley hay una ley desde 1997 que dice así si yo vivo indocumentado en los estados unidos por más de un año en el momento que pongo un pie afuera tengo diez años de castigo y si me vuelvo a meter el castigo mientras vive en los estados unidos es permanente por eso yo siempre digo que un inmigrante cuando se queda después de que se le venció la visa o cuando se quede indocumentado está atrapado hasta el día que arregle sus papeles porque sólo entonces podrá salir sin el miedo de estas penalidades ahora le he dado mucha información hasta el momento por favor me podría ayudar machucando el botón de compartir del y share porque si usted ya sabía la información que yo le conté hay muchos de sus amigos que no lo saben ayer me decían me decían katia pero hay gente que no quiere compartir porque no quieres que vean que está escuchando a una abogada de inmigración deje de lado deje de lado eso ayúdeme a ayudar por favor yo sé yo sé que a veces nos da miedo que los demás vean que nos interesan los temas de inmigración pero de verdad hay una gran necesidad en la calle hay muchísima gente que no puede acceder a pagar un abogado de inmigración porque somos caros y somos caros por un montón de razones que otro día les explicaré pero pero es la información es tan necesaria y tal vez si alguien escucha esta información puede puede ayudarle y cambiarle cambiar su destino ayúdeme por favor machucando el botón de share de compartir y si usted quiere saber quién soy si usted quiere saber dónde estoy a machucarle el botón de la de la página de facebook porque ahí está toda mi información yo no hago esto para buscar clientes así que yo nunca le voy a decir ni mi teléfono ni nada de eso porque lo que quiero es que es que usted comparta la información la reciba sabiendo que no soy alguien que está tratando de venderle nada ok así que ahora ya les di la información voy a contestar un poco de preguntas y luego como siempre me voy a ir porque tengo que trabajar y es viernes y tengo mucho 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 trabajo los viernes ok noemí buenos días hola noemí evelyn buenos días a armida buenos días mil bendiciones cómo funciona la categoría b del boletín de visas usted me está hablando de la categoría f2b que es la categoría de los residentes legales que piden hijos solteros mayores de 21 años y usted tiene que mirar el boletín de visas del departamento de estado y usted va a ver una tablita donde dice f2b y donde dice todos los países y luego dice méxico depende de donde esté usted y usted tiene que esperar hasta que la fecha de su petición de la y 130 que hicieron para usted aparezca en ese boletín antes de que usted pueda pedir la residencia dice clic dice buenos días que tenga un día como cuando pide sus tacos con todo el órale clic de ese tipo de día quiero que tengamos todos hoy día evelyn a tiene posibilidad de arreglar un esposo que tiene deportación en ausencia si lo pide su esposa o ya no se puede hacer nada evelyn nunca no es que no se puede hacer nada pero lo que se tiene que hacer es bien complicado porque hay que reabrir esa orden de hay que volver a la corte pedirle a juez que reabra el caso que termine con la orden de deportación para continuar si es que se puede hacer algo tiene que hablar con un abogado en persona tiene que llevarle esos papeles laura abogada usted siempre luce tan linda y humilde ya no me levanta no me no le ponga crema mis tacos porque me la voy a creer y yo la yo la la quiero y la respeto mucho laura cuídese mucho pórtese bien sea una súper mamá una súper mujer yo estoy muy orgullosa de usted melisa hola a usted es especial me han bendecido la admiro mucho melisa muchas gracias sus comentarios me llenan el alma y y me dan ganas de seguir adelante mario saludar hola mario claudia puede un hermano ciudadano arreglarle a un hermano que ya ha entrado con visa y se quedó aquí en los eeuu claudia el hermano ciudadano puede hacer una petición por su hermano definitivamente ahora con esa petición el hermano va a arreglar no lo sé pero a usted no le importa si usted puede hacer la petición el al hermano hágala no lo piense christ buenos días abogada dios la bendiga usted también hay mi hermano me está mirando hola nanchito te quiero mucho ustedes no no lo saben pero yo tengo tres hermanos soy la mayor de cuatro así que a mucha gente me dice a esto no comprendes no yo comprendo muchísimas cosas porque yo he vivido entre cuatro fieras así que y una de mis fieras es mi hermano nanchito al que quiero mucho tatiana bendiciones a usted también dice mi corazón está triste pues mire un vídeo donde inmigración le arrebataba a su mamá unas jovencitas es triste ver lo que pasa y sin no poder hacer nada qué daño puede hacer una mujer ama de casa luchando por su familia a dios bendiga esta señora y a todos los que estamos igual que ella definitivamente ese vídeo hay un vídeo pasando ahorita por las redes sociales donde usted puede mirar el momento tan 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 duro en que hay jalonea a esta mujer y para meterla a un carro y es un momento en que usted puede preguntarse y dónde está dios lo que pasó porque porque se permiten estas cosas tan feas y la verdad es que lo único que le puedo decir es que dios está ahí dios tiene un plan perfecto para todos nosotros y en medio del sufrimiento de esa mujer estoy segura que dios está ahí y estoy segura que dios va a encontrar la forma de ayudarla que ya debe haber puesto ángeles para ayudarla y que nosotros como comunidad podemos hacer una sola cosa por esta mujer y por esas niñas podemos orar podemos pedirle a nuestro padre de dios que la bendiga que la proteja que le permita salir de esta situación que hablan del corazón de los oficiales de ais para darse para que se den cuenta que cometieron un error así que tenemos que unirnos tenemos que unirnos con la única arma que nosotros tenemos que es la oración y el poder el poder de sentirnos fuertes y positivos aún ante la adversidad porque en la adversidad está dios oscar buenos días cree que alguna vez pudiera arreglar el permiso yo soy de guatemala no tengo problemas mi hijo nació prematuro de cinco meses ahorita tiene casi cuatro años cree que me ayude no justamente oscar métase a mi página de facebook y usted va a ver que ayer yo hice todo el vídeo acerca de justamente de este tema de si uno puede arreglar a través de los hijos especiales así que escúchelo ahí porque ahí está toda la respuesta a pantera me manda aplausos gracias gracias por los aplausos leti amén chris tengo mi visa de turista y me quedo más tiempo de lo permitido o si me quedo permanentemente que tan malo puede ser y que se tendría que hacer para legalizar mi estatus chris usted tiene que hablar con un abogado porque si usted se queda más tiempo del que le dieron para quedarse usted está violando en ese momento los términos de su visa y su visa muere si usted se queda indocumentada su visa muere y la en este momento qué maneras hay de arreglar hay muchas pero todas desde su país y todas la prueba la mayoría tienen que ver con mucho dinero así que hable con un abogado en persona evalúe su situación y piénseselo mucho porque somos más de 11 millones de personas indocumentadas en este país que estamos luchando duro que tomamos la decisión algún día de quedarnos indocumentadas pero no es para todo el mundo así que antes de tomar una decisión tan seria hable con un abogado en persona leo mi papá tiene 78 años pero tiene depresión y alta presión colesterol y no ve bien sabe escribir y leer sólo un poquito usted cree que califique para no hacer los exámenes leo la respuesta es bien simple si su papá puede decirme cómo se llama puede decirme dónde está parado cuántos hijos tiene cuál es su dirección no califica para la excepción de los exámenes de ciudadanía la excepción para la para no dar el examen de ciudadanía es para alguien que está tan tan enfermo que no puede que no está ni siquiera sabe dónde está dónde está o no puede decirle a uno ni su nombre ni nada normalmente cuando yo hago uno de estos casos de excepción es para pasar personas con retardo mental con autismo con alguna enfermedad mental severa o con algún problema le han hecho alguna cirugía al cerebro o una discapacidad completa no es para alguien que simplemente es anciano y no puede aprender un nuevo idioma así que se lo digo porque usted puede intentarlo y gastar muchísimo dinero en el intento pero es mejor saber las cosas desde antes glenda gracias bendiciones francisco susana un hermano ciudadano puede arreglarle una hermana casada claro que sí los hermanos pueden pedir hermanos solteros o casados lucio marisela buenos días buenos días a juan no le entiendo juan clave bendiciones a usted también francisco buenos días buenos días francisco yanira yo tuve salida voluntaria pero era menor de edad y ahora mi esposo me quiere arreglar cree que tenga problemas no lo sé porque cuando usted dice salida voluntaria no sé de qué tipo de salida voluntaria está hablando hay varios tipos de salida voluntaria hay salida voluntaria en la frontera hay salida voluntaria con ice cuando me agarran aquí adentro y hay salida voluntaria cuando le digo a un juez que me voy a ir todas esas tienen consecuencias diferentes así que lo mejor que puede hacer es hablar con un abogado en persona y usted debe estar pensando hay licenciado usted siempre termina con la misma historia hable con un abogado en persona pero se da cuenta porque se lo digo porque las leyes de inmigración son súper complicadas y cada persona es un cuento diferente cada persona es una historia diferente entonces no es broma cuando yo le digo hable con un abogado en persona porque es la única forma en que el abogado puede hacer todas las preguntas que tiene que hacer para llegar a la respuesta bueno por favor si usted me está escuchando desde hace poquito ayúdeme y machuquele al botón de share push el botón de compartir ayúdeme a compartir la información y si usted quiere información acerca mía solo tiene que seguirnos por el canal de facebook machuquele a follow para que cada vez que yo salga haciendo los facebook lives o poniendo información de inmigración usted se pueda enterar ayúdeme por favor a compartir la información juan me enviaron que mi caso está en lista de espera de citas soy de marzo 2011 no le entiendo juan lucio soy residente tengo felonías me puedo hacer ciudadano no lo sé lucio para poder saber si y sabe una cosa no le juzgo porque nosotros los latinos somos nos apuramos bien mucho para decir que tenemos felonías cuando la mayoría de las veces no son felonías son delitos menores pero puede usted hacer la ciudadanía no lo sé hasta el día que no lea todos los récords de la corte el de todas las veces que usted fue arrestado so antes de ir al abogado de inmigración mire lo que tiene que conseguir lucio tiene que conseguir los reportes de policía de cada arresto tiene que conseguir el criminal complaint o sea la queja que presentó el fiscal en contra de usted y tiene que conseguir los minutos de la corte o la disposición de la corte de cada una de cada vez que fue arrestado y cuando tenga todos esos papeles recién se va al abogado de inmigración y el abogado de inmigración los valer los estudiar y le va a decir lucio si puedes hacer la ciudadanía o mejor no te acerques a la inmigración ok encarnación mi hijo trató de traerse a su hermano el 2004 tendrá derecho a un perdón encarnación no hay perdón por smuggling smuggling es coyotear así le digo yo es cuando alguien ayuda a alguien a venir indocumentado y lamentablemente no hay un perdón para eso para él solo hay un perdón cuando la persona que uno trae es el esposo o los hijos si no es esposo o hijos no hay perdón fernando entre con visa y me quedé después salí y entré con la misma visa entró en el castigo de los 10 años tengo aquí 18 años ya fernando la situación de usted es diferente a la del castigo de los 10 años porque las dos veces que usted entró 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 con permiso pero la segunda vez que entró ese permiso es un permiso fraudulento porque cuando usted entró usted usó un documento que ya había muerto había muerto el día que usted se quedó indocumentado y además cuando usted fue a sacar el permiso le dijo al oficial vengo de paseo cuando en realidad usted ya estaba viviendo aquí entonces eso es fraude usted va a tener otro tipo de problemas el día que quiera arreglar pero si va a haber un perdón para el fraude si es que usted lo puede hacer bueno muchachos les agradezco muchísimo que hayan estado aquí conmigo hoy día le pido a dios que les dé un viernes lleno de bendiciones le pido por favor que no se olvide de orar por la mamá de estas niñas que fue detenida por que no se olvide de orar por los millones de indocumentados que están que de personas que están indocumentadas y por sus familias si usted tiene papeles no se olvide de orar y de darle gracias a dios por sus papeles y dar y pedir por aquellos que no los tienen para que todos un día podamos tenerlos y podamos trabajar en paz en tranquilidad y podamos seguir criando a nuestras familias sin el miedo de la deportación no deje que el miedo se apodere de usted porque el miedo no viene de dios todos estamos aquí por la voluntad de dios y por la voluntad de dios un día todos tendremos nuestros papeles para trabajar legalmente mientras tanto vivamos una vida honesta en las manos de dios entregándole nuestra vida a dios que tengan un lindo fin de semana hasta el lunes bye